Buenos días y un saludo a todos los amigos y servidores del blog. Miren, hoy quiero, como un resumen del curso, quiero hablarles a los psicólogos y psiquiatras jóvenes. Y quiero resumir todo aquello que les he ido diciendo, no todo, pero sí algunas cosas durante este curso, que son cosas importantes. Lo primero que quiero transmitirles es la pasión que yo siento por esta profesión. Yo quisiera que a través de mi voz y de las imágenes, ustedes pudieran realmente ver, sentir esa pasión. Y que aquellos que se van a dedicar a este trabajo, que realmente pusieran ahí el alma para hacer un trabajo bueno, un trabajo digno, un trabajo realmente que ayude a mucha gente y que cambie a esas personas y que ayude también a cambiar este mundo, como siempre le digo. Miren, un primer aspecto del que yo quiero hablarles es de la formación. Bueno, miren, es un trabajo complejo y difícil. Tienen ustedes que formarse bien. No basta con ir a una facultad y creer que por ir a una facultad, la facultad ya les ha formado. No, ustedes tienen que hacer, los que se vayan a dedicar a la psicología profunda, tienen que dedicar mucho tiempo a hacer una terapia personal. Una terapia personal que les permita conocerse a fondo, que les permita conocer su inconsciente. Porque cómo van a conocer ustedes el inconsciente de los demás si no conocen al suyo propio. Luego van a dar palos de ciego. Porque en eso que llamamos la transferencia y la contratransferencia, la transferencia, aquello que el paciente proyecta a nosotros, aquello que el paciente pone en nosotros y que no es de nosotros, y la contratransferencia, aquello que todo eso nos hace sentir a nosotros, todo eso es decisivo a la hora de una sesión. Porque si no, somos envueltos en un montón de emociones y de sentimientos y lo único que hacemos es hablar de eso, estamos reaccionando ante eso. Pero nuestro trabajo no consiste en reaccionar, nuestro trabajo consiste en comprender a fondo el discurso del paciente y no solamente el discurso de ese momento, sino la conexión que existe entre todo aquello que sabemos del paciente. Aunque hayamos hecho 100 sesiones con él, hay que tenerlo todo en la mente. Entonces, en primer lugar, hay que estar en nuestro trabajo seguros, tranquilos, seguros, sin estar nervioso, sin prisas, con mucha atención, escuchando de verdad, intentando penetrar en todo lo que hay, todo lo que el paciente nos dice, pero todo aquello que hay detrás de aquello que nos dice. Y todo eso nos va a llevar a preparar una intervención, una interpretación o una aclaración, una especie de confrontación que nosotros le vamos a decir a partir de... Y todo eso que nosotros decimos al paciente, que es lo adecuado en ese momento, es lo que va a permitir a esa persona realmente progresar, avanzar, poco a poco. Y lo que le va a permitir ir, digamos, desembarañando toda esa maraña que hay en su inconsciente para convertirlo en una persona que sea dueña de su vida y que sea consciente de todo lo que hay en él. Esto es muy importante, esto es muy importante. Y yo les pido a ustedes que presten mucha atención a esto, que presten mucha atención a la formación, a la relación con el paciente, a la transferencia, a la contratransferencia, a todo aquello que el paciente les hace sentir a ustedes y que tienen que poder analizar sobre la marcha. Y también todo aquello que ustedes sienten y que tienen que poder saber entender. Mire, el paciente tiene que sentir en todo momento que es importante para ustedes, que no es un señor que hay allí sentado y que nos larga un discurso, no. El paciente tiene que sentir que verdaderamente se siente atendido, se siente, sí, querido, se siente escuchado, pero escuchado de verdad, se siente comprendido. Todo eso ya es muy terapéutico, todo eso es terapéutico en grado extremo, todo eso. Aparte de eso, ir desembarañando, como he dicho, toda la vida de ese paciente exige poder nosotros conectar en nuestra mente todo aquello que voy diciendo y encontrar un sentido que se va desarrollando, que vamos encontrando a lo largo de esa terapia. Y entonces, esto permite una interacción entre el paciente y nosotros para ir trabajando conjuntamente en todo aquello que forma parte de su discurso. y no solamente lo que él nos dice, sino lo que el paciente puede decirnos a partir de lo que nosotros le decimos y que, de alguna forma, provoca en él un conocimiento y una entrada cada vez más profunda en ese inconsciente de su vida. Nosotros en la terapia, lo digo porque algunos tratamos, también el paciente nos habla de las cosas de su vida cotidiana y nosotros a partir de esas cosas que nos habla de su trabajo, de su mujer, de sus hijos, de los amigos, de si ha ido al cine o al teatro o de su sexualidad o de todo eso, nosotros vamos realmente, cuando escuchamos todo eso, no solamente nos quedamos en lo manifiesto, vamos hacia lo latente, aquello que está detrás, aquello que detrás de eso está toda la historia y de alguna forma el presente nos lleva a esa historia y nos lleva a buscar ese sentido longitudinal de la historia del paciente y a poder realmente, poco a poco, a través de todo este conocimiento, ir realmente sabiendo cada vez más de eso. Entonces, la formación, la relación con el paciente, luego tenemos también el desarrollo de la terapia. Mire, el desarrollo de la terapia es complejo, que nadie espere nada simple, nosotros no somos técnicos, nosotros no somos técnicos en psicología, sí, hay psicólogos que son técnicos en psicología, pero nosotros no somos técnicos porque nosotros no empleamos técnicas, nosotros empleamos el conocimiento verdadero de los seres humanos, el conocimiento profundo y verdadero. Y ese conocimiento no lo tratamos de una forma técnica, es decir, no decimos al paciente, bueno, usted me ha hablado, a ver, me ha hablado de su trabajo, mire, ¿por qué no me hace un esquema de la gente de la que me ha hablado de su trabajo y me dice de cada esta persona lo que usted piensa o vive? No, porque nosotros, aparte de todo esto, tenemos un método, ¿saben ustedes cuál es ese método? Ese método que Freud inventó de la Asociación Libre, ¿por qué es un buen método? Porque es un método que nos permite, nos permite, cuando le decimos al paciente que nos hable de todo aquello que pase por su mente, sea lo que sea, ¿qué le estamos queriendo? Le estamos queriendo decir, cuando decimos que hable de todo lo que aparezca en su mente, sea lo que sea, le estamos queriendo invitar a hablar de todo lo que está reprimido, a hablar lo que incluso de aquello que es desconocido para él y que él va a ir sacando sin darse cuenta y que nos va a permitir realmente, nos va a permitir realmente, digamos, llegar a un grado de conocimiento de esa persona que ni él mismo sospecha, ni nosotros tampoco, hasta ese momento. Por tanto, tenemos que, digamos que, que en ese desarrollo de la terapia, estar atento a todas las fases que van a ocurrir en esa terapia. Fíjese, por ejemplo, pueden existir fases muy difíciles donde el paciente incluso nos diga, nos diga, ay, la terapia no me sirve para nada, no avanzo, no progreso. Esto hemos de saber, no siempre cuando el paciente nos dice algo así, quiere decir literalmente que no avance ni progreso. No. Lo que nos puede estar diciendo muchas veces es que hay en él una resistencia realmente a ese trabajo, que es un trabajo complejo y difícil y que, por tanto, él también se resiste muchas veces a eso y le gustaría que las cosas fueran más sencillas y mucho más, con menos calentamiento de cabeza. pero no. Nosotros sabemos que el trabajo es complicado, es complejo, es difícil y que realmente tenemos que estar atento a todas esas fases y podemos transmitir al paciente en un momento y decirle, mire, ahora estamos prestando mucha atención a esto, a lo mejor decirlo luego, estamos prestando mucha atención a aquello para dar una forma dirigir la atención del paciente, dirigir la mirada del paciente hacia aspectos de su vida y de personalidad que él normalmente no tiende a dirigirlo ni en su aspecto formal ni en su aspecto profundo, sino que él está ahí en ese complejo interior de problemas, de sentimientos, de patología y muchas veces no logra entender todo aquel guirigay que él tiene. El otro día recibía yo a una paciente nueva solo he hecho con ella una sesión nada más y tuve la sensación de esto exactamente lo que la paciente me estaba planteando un montón de cosas de su vida vamos, con una gran montaña de cosas claro, ¿qué le dije yo a esta paciente después de escucharla en esta primera? Le dije, mire, usted me ha contado un montón de cosas es abrumador todo lo que usted me ha contado todo esto todo esto vamos a irlo trabajando vamos a irlo viendo poco a poco vamos a ir profundizando pero, y le dije, pero esto no se olvide usted exige lo mejor de usted misma y lo mejor de mí mismo entonces no cree usted que esto va a ser fácil usted tendrá que poner entusiasmo esfuerzo atención atención a todo esto para realmente que lleguemos a buen puerto entonces en este sentido se establece una relación de confianza entre el terapeuta y el paciente y esa relación de confianza donde el paciente se siente bien atendido se siente bien comprendido se siente que va progresando esto es como un gran estímulo para ese avance para ese progreso poco a poco el paciente va añadiendo a su historia personal a su conocimiento personal y del mundo aspectos nuevos aspectos que en su vida había sospechado esa persona a lo mejor ha mirado siempre al mundo a la sociedad a sus compañeros a su trabajo de una determinada manera los ha tratado de esa manera todo eso cambia todo eso va cambiando y esta persona por ejemplo esta mujer tendrá que alcanzar una forma diferente esta persona me hablaba de una relación sentimental que ya estaba terminando que ya estaba acabando y que le había costado mucho trabajo dejarla y aún no la había dejado del todo bueno pues esto yo cuando me habló de esto le dije bueno sobre esto tendremos que ver también por qué esta relación ha sido para usted tan traumática y le ha costado tanto y qué hay detrás de eso tendremos que ella me decía que sí que sí que quería realmente trabajar en todo esto bueno pues fíjense que que esto no se hace en un día esto requiere tiempo requiere esfuerzo requiere dedicación yo les digo a todos los psiquiatras y psicólogos jóvenes que se formen bien hay que formarse con todo lo que se nos ofrecen las facultades pero luego hay que ir a las asociaciones de psicoanálisis o a las asociaciones donde uno aprende un montón de cosas también a congresos a simposios a reuniones a seminarios hay que estar en todo eso yo dediqué muchos años a eso dediqué muchos años a eso muchos años a eso y todo eso me ayudó me ayudó un montón y entonces hay una formación constante hay un reciclaje constante de toda nuestra vida de todo lo que podemos saber tenemos que estar al día tenemos que ponernos al día de las aportaciones también de otros muchos autores que van descubriendo cosas y que nosotros debemos conocer y saber para añadirlas a nuestro acervo de conocimientos y a nuestro y a tomarlo como posibilidades para relacionarnos con esos pacientes entonces hacemos un largo camino un camino difícil un camino problemático pero también un camino lleno de esperanza lleno de confianza lleno de ilusión y lleno de alegría y lleno de satisfacción y esto es lo que llena la vida de un terapeuta todo esto que les estoy diciendo y por tanto no se desanimen ustedes nunca van a llegar a nudos a momentos a encrucijadas difíciles en las terapias pero tengan un poco de calma yo les ruego una cosa que debe tener siempre un terapeuta siempre en la medida de lo posible es que tenga calma que no se precipite que cuando surja uno de esos nudos tenga más calma que nunca y habrá momentos en que después de una sesión quede un poco muy pensativo bueno pues entonces después de la sesión uno le dedica a ese paciente un tiempo para pensar para entender y está uno y está uno preparado para la próxima sesión para abordar ese tema que durante la sesión hemos visto que era muy complicado y muy difícil y que por tanto en esa ciudad a lo mejor no hemos podido dar una respuesta adecuada bueno esto es un poco lo que les digo en términos generales no no somos técnicos somos psicólogos que llegan a la profundidad del ser humano a la profundidad de la personalidad a la historia que llegamos en una relación de responsabilidad de confianza de esfuerzo mutuo de comprensión etcétera etcétera y que tenemos que vivir felices con nuestra profesión yo me encanta mi profesión a mí me gusta lo que hago yo siento pasión y ustedes lo notarán aquí cuando les hablo lo notarán no es ningún no es ningún ropaje que yo me pongo para hacer un poco de teatro no esto es auténtico esto es verdad esto es vida esta es mi vida y por tanto lo que le transmito está lleno de esperanza de confianza de relación y de optimismo en esos trabajos que yo realizo con mis pacientes yo agradezco a mis pacientes tengo tanto que agradecerle a todos ellos ¿por qué? porque he aprendido tantas cosas de ellos ellos me han ayudado a entender y a comprender tantas cosas agradezco también profundamente a mis maestros a todos aquellos que a lo largo de mi vida me han ayudado me han enseñado me han dicho esto aquello y por tanto he aprendido tanto debemos ser humildes no debemos no tengamos nunca una actitud de autosuficiencia porque lo que no sabemos es infinita mente superior a lo que sabemos y por tanto siempre estamos en un estado de carencia y esa carencia siempre nos empuja a aprender más a comprender más a saber más a estar más atentos y esto es todo lo que quiero decirle he querido quizá a veces más que una técnica les transmito vida les transmito ilusión les transmito un espíritu porque ese espíritu también es muy necesario para su trabajo bueno gracias a todos ustedes y que tengan unos buenos días un buen verano aquí estamos ahora en verano con temperaturas muy altas en España pues si son de aquí de España que tengan un buen verano y si son de otros países donde hay ahora otro otro momento en el clima pues que que estén bien que estén a gusto y que estén contentos con ustedes mismos gracias y hasta pronto gracias